mira la entrada de la gris san fernando este es el morro de 3 de mayo que les contaba ahora y esta es esta pared y ahí al frente sí 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 y ahora sí de las paredes de las estaciones los de eso están en otro lado y esos son motores de y estas son otras que lo que hemos usado acá también en el trabajo esta es la moto del alcalde hermitage cuando son de papitas le quería preguntar ahora y esas migraciones de la gente algunos han ido algunos han ido y trató metido yo hago un día